¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del cazador bestia del parche 9.2 de Shown Us Y como ustedes sabrán, vamos a ir comentando todos los cambios que se han ido suscitando en este parche Además de ir mencionando la rotación, los posibles pactos, los posibles dobles legendarios para el cazador bestia Y demás temas que va a abarcar esta guía completa Cabe mencionar, si alguno de ustedes también está interesado en el cazador puntería y en el cazador supervivencia Las guías ya están subidas en el canal Por acá arriba les estaré dejando el link para que ustedes vayan a chequearlo en el caso de que estén interesados en dichas especializaciones Cabe mencionar también, que si de aquí a mañana hay algún tipo de cambio o actualización con cualquiera de las especializaciones Yo siempre dejo un comentario fijado para que así ustedes estén enterados de todos los cambios y se vayan a estar informando Así que no se preocupen por esa parte De todas formas, el link del Discord del grupo también lo voy a dejar en los comentarios Si alguno de ustedes quiere unirse y también me pueden hacer cualquier tipo de consulta que es donde yo mayoritariamente ayudo a las personas Dicho esto pues, y antes de empezar les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido Me pueden ayudar dándole like, suscribirse si no lo están y comentar en la caja de comentarios cualquier tipo de novedad o inquietud que ustedes tengan Que yo siempre estaré atento y ayudarlos de la mejor manera Dicho esto pues, vamos a empezar con la guía del cazador bestia Y como es habitual, vamos a empezar el video hablando de las mejores razas tanto para la alianza como para la horda con el tema del cazador bestia Empecemos por parte de la alianza Una de las principales razas que se suelen utilizar por el tema de su pasiva racial son los mecanomos Como ustedes sabrán, los mecanomos tienen una pasiva racial que a medida que tú vayas a estar en combate Tu estadística principal va a ir aumentando, estaqueándose hasta 10 veces Por lo cual, eso hace que los mecanomos sean una de las principales razas alianas que se suelen utilizar para cualquier tipo de especialización que tenga el cazador Seguido de ellos también les estaría recomendando a los enanos de hielo negro Ya que ellos tienen una habilidad racial que les permite zafarse de cualquier tipo de efecto dañino Ya sea un sangrado, una maldición, una enfermedad o un efecto mágico Y no solamente eso, porque aumenta tu estadística principal por cada, digamos, efecto dañino que tú disipaste con tu habilidad racial Por lo cual, eso está muy bien en el caso de que seas un enano de hielo negro Luego de ello, también les estaría recomendando a los humanos Ya que ellos tienen una pasiva racial que te permite aumentar tus estadísticas secundarias Y aparte tienen una habilidad racial que les permite zafarse de cualquier tipo de aturdimiento Eso por parte del tema de la alianza Ahora, por parte de la horda, ¿cuáles vendrían a ser las mejores razas? Pues bien, tenemos dos buenas razas para este tipo de casos Una de ellas es el orco, que siempre se va a estar utilizando para cualquier especialización que tenga el cazador Porque una pasiva racial que ellos tienen, bueno, una habilidad que ellos tienen es que aumenta su daño, su poder La siguiente es que permite resistir a los efectos de aturdimiento Y la última y la más importante para el cazador bestia Es que aumenta el daño causado con mascota Por esta razón, los orcos son la principal raza que se suele utilizar para el cazador Luego de ello, también tenemos a los troles Los troles tienen una habilidad racial llamada berserke Que les permite aumentar su celeridad Y eso está muy bien para una de las estadísticas que tiene el cazador Como es la celeridad Eso por parte de las mejores razas, tanto para la alianza como por parte de la horda En cuanto al tema de las estadísticas Prácticamente van a ser las mismas que hemos venido viendo desde el inicio de la expansión Es decir, aparte de estar priorizando la agilidad Tenemos el golpe crítico, la celeridad, la maestría y versatilidad En ese orden En cuanto al tema de golpe crítico Entre un 30 hasta un 40% yo les estaría recomendando Más que nada porque nos ayuda con una pasiva Conocida como llamada salvaje Lo que hace que los golpes críticos de tus disparos automáticos Tengan un 20% de probabilidad de restablecer el tiempo de reutilización De disparos con púas Por lo cual eso está muy bien en el caso de que tú te veas muy limitado Al momento de estar refrescando las 3 cargas de frenesí Que son muy importantes para el cazador bestia Seguido de ello tenemos la celeridad Entre un 25 hasta un 30% está más que bien Recuerden que la celeridad A mayor cantidad que tú tengas Va a haber mayor regeneración de puntos de enfoque Y mayor reducción de global cooldown Más que nada de habilidades importantes como matar Y disparo con púas Seguido de ello tenemos la maestría Entre un 20 hasta un 25% Puede llegar en ciertas situaciones hasta un 30% Así que no pasa nada Y eso nos ayuda con una pasiva también Conocida como maestría Maestro de bestias Lo que hace que aumenten el daño de nuestras mascotas De acuerdo a la cantidad de maestría que tú tengas Y ya por último tenemos la versatilidad Entre un 15 hasta un 20% Está más que bien que ustedes se la suban Eso con el tema de las estadísticas Para el cazador bestia Y ya hablando acerca del mejor pacto para el cazador bestia Prácticamente no hay ningún cambio De todas formas voy a dividir esta parte en dos secciones En el caso de que no has conseguido ninguna pieza de bonificación Y ya cuando hayas conseguido las cuatro piezas de bonificación Bien, primeramente Si aún no has conseguido ninguna pieza de bonificación Los mejores pactos para el cazador bestia En el caso de que te dedicas a hacer contenido de single target O contenido de lavanda Serán Silver de nocturnos Y el pacto de los ventil Y para ocasiones de mítica plus Seguiremos siendo silver de nocturnos Pero cuando ya consigas las cuatro piezas de bonificación Automáticamente Para cualquier tipo de contenido Ya sea de lavanda O contenido de mítica plus Silver de nocturnos Va a ser nuestro pacto definitivo Como les había dicho No hay tantos cambios significantes Aparte de las otras dos especializaciones Pero con el cazador bestia Prácticamente nos vamos a mantener En todas las situaciones Con el pacto de los silver de nocturnos Para el caso de que tú pertenezcas Al pacto de los silver de nocturnos La mejor configuración Que yo estaría recomendando Tanto para conductos Y nexo de alma Sería de la siguiente manera Utilizando a tejas sueños Para cualquier tipo de actividad Ya sea para contenido de bandas O contenido de la mítica plus Utilizando esta configuración Que les dejo en este momento Pero algo muy importante Es que les tengo que decir En este momento Es que en el caso De que tú te dediques A hacer contenido de mítica plus Esta va a ser tu configuración ideal Como conducto de potencia La armonización espiritual Siempre le ha ido muy bien Para los silver de nocturnos Unión bestial Ya que hace que Colerar a la bestia Aumente tu daño Y el de tu mascota Por lo cual eso está muy bien Y aparte El conducto de florotomía Que hace que Disparo con púas Se recargue O bueno Se reduzca en un segundo Su tiempo Y aparte que el daño Aumenta Y en el caso De que te dediques A hacer contenido De singletarche O por nuestro defecto La banda de sepulcros De lo primero Tenemos que cambiar El conducto de florotomía Por apetito feroz Esto únicamente Ustedes lo van a hacer Cuando ya tengan Las cuatro piezas Al menos Porque necesitan Las dos bonificaciones Para que este conducto Pues tenga un mejor efecto ¿Por qué razón Tenemos que cambiar Este conducto? Porque la segunda bonificación Que nos da nuestro equipo Es que el daño De disparo de cobra Aumenta en un 40% Y aparte que Tenemos que cambiar Un talento En singletarche Que ya les estaría explicando En la sección de talentos Pero les voy adelantando Tenemos que cambiar Uno de esos talentos Equiparnos Con cobra asesina Básicamente Nuestra rotación Sería Matar Disparo de cobra Matar Disparo de cobra Y así sucesivamente Y ahí es donde Entra el juego Apetito feroz Lo que hace Que los golpes críticos De matar Reduzcan el tiempo De reutilización De aspecto de los salvajes Y como vamos a estar Spamiendo a cada rato Matar Disparo de cobra Matar Disparo de cobra Pues este conducto Hace bastante sinergia Evidentemente Aspecto de los salvajes Lo vas a tener En menos de dos minutos Quizás en un minuto O inclusive hasta menos Dependiendo de los golpes críticos Entonces Por esta razón Es que tenemos que cambiarnos De conducto En casos de contenido De singletarche Y únicamente Si tienes las cuatro piezas De bonificación Solamente eso Para que ustedes Estén informados En el caso de que tú Pertenezcas al pacto De los kirianos La mejor configuración En conductos Y nexo de alma Va a ser de la siguiente manera Utilizando a mecánicos Para cualquier tipo De contenido En el caso de que tú Hagas mítica plus Esta va a ser Tu mejor configuración Como conductos de potencia La marca su acabada Siempre para el pacto De los kirianos Unión bestial Y aparte Flebotomía Y recuerden Y recuerden En el caso de que Te dediques a hacer Contenido de singletarche O contenido de la banda De sepulcros De los primeros Tenemos que cambiar Flebotomía Por apetito feroz Y esto únicamente Lo hacen Cuando ya tengan Las cuatro piezas De bonificación En el caso de que tú Pertenezcas Al pacto de los ventil La mejor configuración Que yo te recomiendo Es utilizando Al nexo de alma De Tiotar Tanto para contenido De banda Como para contenido De mítica plus Normalmente Nosotros utilizaríamos A Naya Pero para contenido De singletarche Pero cuando ya tengan Las cuatro piezas De bonificación Tiotar Va a ser muy viable Para ambos tipos De actividades Con esta configuración Como conducto De potencia Liberación potenciada Y acá hacer mucha sinergia Con tu legendario Del pacto de los ventil Aparte El conducto De unión bestial Y el de flebotomía Esto en el caso De que hagas Contenido de mítica plus Y como ustedes ya sabrán Si haces contenido De singletarche Cambiamos Flebotomía Por apetito feroz Nada más Cabe mencionar que El pacto de los ventil Te puede ayudar A mejorar ciertas estadísticas Más que nada Con dos de sus conductos Principales Uno de ellos Que es la sombra Record frontante Que tus hechizos Y habilidades Tienen probabilidad De invocar a tu bin Y a gubin Si te encuentras Dentro de esa sombra Tu maestría Va a subir Y la maestría Es muy buena Más que nada Para hacer daño Con tus mascotas Y aparte luego Tenemos el de Recuerdos de la fiesta Tomas el té De ti o tal Y te aumenta Tus estadísticas Ya sea Selegría Versatilidad Golpe crítico Y la agilidad Durante 4 horas Por lo cual Está muy bueno En esta ocasión El pacto de los ventil Aunque se queda Por detrás De otros pactos Pero En el caso De que tú quieras Hacerle el pacto de los ventil Pues té o tal Ya sabes que tiene Este tipo de beneficios Y para finalizar Y para finalizar En cuanto al tema Del pacto de los necroseñores La mejor configuración Que yo te recomiendo Es utilizando Al nexo de alma De Heimir Con esta configuración Que están viendo aquí Recuerden Como conducto de potencia Está uno con la bestia Y flebotomía Pero en el caso De que te dediques A hacer contenido De single target Cambiamos flebotomía Por apetito feroz Eso en cuanto Tú tengas Ya las 4 piezas De bonificación Entonces Esta vendría a ser La mejor opción Para el caso De los necroseñores Y hablando acerca De los legendarios Para el cazador bestia En este parche Podemos decir Tranquilamente Que no hay cambio En los legendarios Es decir Vamos a seguir Utilizando los mismos Que hemos venido usando En el parche anterior Verán Nosotros normalmente Para el cazador bestia Utilizábamos Dos legendarios Muy buenos Uno de ellos Era colmillos penetrantes De acecharila Y el otro Fragmento De las astas antiguas Fragmento Se lo utilizaba Más para contenido De bandas Pero últimamente Se lo ha visto Utilizando para contenido De médica plus Al igual que Colmillos penetrantes De acecharila Pero que sucede En el parche 9.2 El conjunto de bonificación Para el cazador bestia No nos obliga A estar cambiando De legendario Tanto así como Lo hacía con el cazador Supervivencia En single target O el cazador puntería Que es el que más Cambios ha tenido En cuanto al tema De legendario Por tal motivo Colmillos penetrantes Y fragmentos de las astas antiguas Y fragmentos de las astas antiguas Se lo va a seguir utilizando De que te lo sigas Crasteando En el caso De que te lo hayas colocado En las piernas Si te lo colocaste En la espalda No pasa nada Pero en el caso De que te lo hayas colocado En esa zona Que la mayoría De cazadores bestias Lo has colocado En dicha zona Yo no te recomiendo Que lo sigas Crasteando ahí Sino En los pies ¿Por qué razón? Y tú me vas a preguntar Pero no pasa nada Si yo tranquilamente Puedo tener Yo que sé El conjunto Para la cabeza Los hombros El pecho Y las manos Y no pasa nada Efectivamente No va a pasar nada Porque ya tienes Las dos bonificaciones Pero si tú quieres Maximizar a tu personaje En cuanto al tema De estadísticas Yo te recomiendo Que tengas Las cinco piezas Siempre Siempre ¿Por qué razón? Porque cada una De las piezas De bonificación Te dan estadísticas Muy importantes Por ejemplo La cabeza te da 100 de se le irá Y 75 de versatilidad Las manos Te dan golpe crítico Y se le irá Yo que sé Los hombros Te dan crítico Se le irá Que son las dos Principales estadísticas Muy buenas Para el cazador bestia Por lo que si Yo que sé Quieres reemplazar El golpe crítico Y la maestría Que tiene Los Las piernas Por tu legendario Prácticamente Es como que tú Estuvieras perdiendo Un ítem Por esta razón Yo no te recomiendo Que te lo sigas Crasteando en las piernas Si no En los pies Tal cual como yo Lo tengo aquí Eso con el tema De colmillos penetrantes Luego En cuanto al segundo Legendario Que vendría a pertenecer Al de tu pacto La ubicación ideal Es en el cinturón Una vez que tú Ya seas de reputación Honorable O exaltado Si no me equivoco Te puedes Comprar este legendario Y automáticamente Tenerlo en el cinturón Es la ubicación más ideal Y no causa conflicto Con ninguna pieza De bonificación Y aquí viene Una parte muy importante Como les había dicho Al principio Nosotros teníamos Dos tipos de legendarios Colmillos Y fragmentos De las astas antiguas Que va a pasar Con este legendario Que nosotros Previamente lo hemos utilizado Porque como ustedes sabrán Ya cuando tengas Este legendario Automáticamente vas a tener El efecto De fragmentos De las astas antiguas Lo que yo te recomiendo Aquí es que ya no te lo sigas Clasteando Ni te lo sigas subiendo A rango 7 Si todavía lo tienes Creo que la ubicación ideal Era en En el collar Si todavía tú lo tenías En el collar Yo no te recomiendo Que lo sigas subiendo De rango Sino que Déjalo tal cual Como lo tienes ahí Por su defecto Ya cuando tengas El legendario Que va en el cinturón Puedes que Con este legendario Que ya creaste Previamente Lo recicles Y así puedas recuperar Cenizas Y pavesas de alma Por lo cual Te puede servir Para crear otro tipo De legendario Así que Muy importante con eso No te sigas Crasteando El legendario Que ya tenías Previamente Con fragmentos De las astas antiguas Porque más adelante Vas a tener el cinturón Que te da El mismo efecto Eso por parte De los legendarios Para el cazador bestia Y si ya hablamos De la mejor combinación De doble legendario Para el cazador bestia Sería de la siguiente manera Si perteneces Al pacto de los kirianos Vas a tener que equiparte Pacto de los acechadores De alma Más colmillos penetrantes De acecha lila Si perteneces Al pacto de los ventil Vas a tener que equiparte Con flatiquera De fragmentos cortantes Más colmillos penetrantes Si perteneces Al pacto de los nocrolor Bolsa de munición Más colmillos penetrantes Y por último Si perteneces Al pacto de los sirfe De nocturnos Te vas a tener que equipar Con fragmentos De las astas antiguas Más colmillos penetrantes Y esta sería La mejor configuración En cuanto al tema De doble legendario Para cada uno De los pactos Y en cuanto al tema De mis IVAs La mejor es que yo les recomiendo Para ambos legendarios Es el golpe crítico Y la celebridad Porque son las estadísticas Más importantes Que tiene el cazador bestia Ahora si tú también ves Que ya tienes Demasiado golpe crítico Más del que yo recomiendo O demasiada celebridad Te recomiendo De que trates De equilibrar eso Yo que sé En un legendario Te pones crítico O haste Y en el otro Te pones Crítico Mastría O haste Mastría Ya depende De como tú vayas Teniendo tus estadísticas Pero las principales Que normalmente Se pone el cazador bestia Es eso Crítico Y se le irá Y ya hablando Acerca de los talentos Tanto para AoE Como single target Para el cazador bestia Prácticamente No hay ningún cambio Solo en los talentos En single target Si que hay que tomar Más importancia A un talento Que yo les estaré indicando Más adelante Para empezar Voy a indicarles Cuáles venirían a ser Los talentos En AoE Como les había indicado Prácticamente No hay ningún cambio Por lo que los talentos Se mantienen Es decir Iniciamos con compañero animal Luego con aroma de sangre Y en la ranura De nivel 30 Tenemos dos opciones Alivio natural Y camuflaje Camuflaje yo le recomiendo En situaciones de Mítica Plus En la que quieres esquipear Algún cierto enemigo Pero algo muy importante Recuerden que en la temporada 3 Tenemos el afijo de encriptada Y una de sus bonificaciones Es la que te da Velocidad de movimiento Y totorga sigilo Por lo que en ciertas situaciones Camuflaje Se quede muy por detrás Y quieras optar Por alivio Pero eso depende De la composición De tu grupo Si es un grupo organizado De lo contrario Si ves que prácticamente Nadie sabe Lo que tiene que estar matando Te recomiendo Que utilices camuflaje Sin ningún tipo de inconveniente Luego En la ranura De nivel 35 Emociona la casa Está más que bien Ya que cada vez Que lanza disparo con púas Aumenta la probabilidad De golpe crítico Y se acumula Hasta 3 veces En la ranura De nivel 40 Tenemos también Dos opciones Por una parte Esta inmediatez Que cada vez Que lanza separación Te da velocidad De movimiento Hasta 4 segundos En un 50% Por lo que en situaciones En las que sigas Y tienes que estar Moviéndote rápidamente Puede ser muy beneficioso Y por otra parte Está disparo vinculante Este talento Este talento yo lo recomiendo Únicamente Que se lo equipen Cuando estén En semanas De furibunda Semanas de necrótica O semanas de rencorosa Ya que te puede salvar a ti Como al tanque De ciertas situaciones En la ranura De nivel 45 Pisostone Está más que bien Y en la de nivel 50 Aspecto de la bestia Está mucho mejor Que los otros dos talentos Que son más Para single target Eso con talentos En AOE Ahora bien En cuanto a talentos En single target Prácticamente van a ser Los mismos Es decir Bueno aquí podemos Utilizar alivio natural Acá puede ser Inmediatez o disparo vinculante De acuerdo al contenido En el que tú Te vayas a estar encontrando Pero el que sí Tiene que tener Más importancia Es en el último talento El de nivel 50 Nosotros normalmente Utilizábamos Derramamiento de sangre Y rara vez Cobra asesina Dependiendo del porcentaje De ese leedra Que tú hayas tenido Ahora bien ¿Qué pasa en el 9.2? Vienen los equipos De bonificación Y uno de ellos Es el que te otorga Una bonificación Muy importante La segunda bonificación Específicamente Que hace que Los golpes críticos De matar Aumenten el daño Y la reducción Del tiempo de reutilización De tu siguiente Disparo de cobra En un 40% Por lo que Ese disparo de cobra Va a ser 40% más Por lo que Debido a esa situación Nosotros tenemos Que estar cambiando De talento En vez de Derramamiento de sangre Nos equipamos Sí o sí Con cobra asesina Lo que hace De cobra asesina Es que mientras Cólera de la bestia Está activada Disparo de cobra Reinicia El tiempo de reutilización De matar Por lo que Nuestra rotación Va a ser Espameo De matar Disparo de cobra Matar Disparo de cobra Y así Y así Sucesivamente Y pues Como sabrás Eso hace Muy buena Digamos Sinergia Con nuestra Segunda Bonificación Porque Prácticamente Dependiendo De los golpes Críticos De matar Pues Va a aumentar En un 40% El daño Que tú hagas Con tu siguiente Disparo de cobra Por esta razón Es que Si o si Cuando ya tengas Las 4 piezas De bonificación Cobra asesina Va a ser Tu mejor talento En single Tarche En vez De derramamiento De sangre Y una vez Que ya tengas Las 4 piezas De bonificación Más El talento De cobra Asesina Nuestra rotación En single Tarche Va a variar De lo que Normalmente Nosotros Solíamos Jugar Básicamente Iniciaremos De la siguiente Manera Casteando Aspecto De lo salvaje Más Prepoti Luego Tu habilidad De tu pacto La que tengas Disponible En ese momento Dos veces Disparo con púas Cólera de las bestias Más trinque Más racial Si lo tienes Disponible Dispado con púas Y luego Ya la rotación Va a ser Repetitiva Es decir En estar gastando Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Dispado con púas En el caso De que tú veas Que las 3 cargas De tu frenesí Están a punto De expirar Y luego Otra vez Iniciaríamos Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Y así Sucesivamente Es como va a ser Tu rotación En singletarge Una rotación Que realmente Es mucho más sencilla De lo que normalmente Utilizaríamos Para este tipo De contenido Bien Entonces Nuestra rotación En singletarge Iniciaría De la siguiente manera Una vez que ya Te equipaste Con el conducto De apetite feroz Y el talento De cobra asesina Empezaríamos así Aspecto de lo salvaje Prepoti Tu habilidad de pacto Dos veces Dispado con púa Empezamos con trinque Correa de la bestia Y así Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Dispado con púa Otra vez Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Matar Otra vez Dispado con púa Para refrescar Las tres cargas Y así Sucesivamente Es como vamos a tener Que hacer la rotación En singletarge Para el cazador El bestia Tal cual Esa es la mecánica Únicamente Ustedes lo que tienen que hacer Es estar spameando Matar Y disparar de cobra Y así Sucesivamente Como ustedes lo van a hacer Aquí otra vez Empezamos Dispado con púa Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Dispado de púa Otra vez Dispado de cobra Matar Otra vez Matar Y así Miren Otra vez sale El aspecto de salvaje Y me salió Mucho más rápido Si se dan cuenta En menos de un minuto Por lo cual Lo lanzo en ese momento Y no pasa nada Algo que tienes que tener Muy en cuenta En este caso Que en el momento De que tu estés Para menos Si te pudiste dar cuenta Me estaba a punto De quedar Sin puntos de enfoque Por lo que Date cuenta De que De vez en cuando Tienes que estar Refrescando Las cargas De disparado con púa Por ejemplo Miren Matar Dispado de cobra Matar Dispado de cobra Y de nuevo Miren como estoy quedando Sin puntos de enfoque Lancen Dispado con púa Y así van a estar Refrescándolo a cada momento Siempre tienen que darse cuenta De que estén Con las tres cargas Porque si no El DPS empieza a bajar Y aparte que El conjunto de bonificación Es el más importante aquí El que te obliga A tener básicamente Las tres cargas de frenesí Todo el tiempo Entonces así es como Ustedes van a seguir Haciendo su rotación En single touch Para cazador bestia Y ya hablando acerca De la rotación En AOE Nosotros iniciaremos De la siguiente manera Lanzando Aspecto de lo salvaje Más prepoti Tu habilidad de Tupac La que tengas disponible Luego Dos veces Disparo con púas Multidisparo En ese momento Para que todas Las demás habilidades Que tú vayas a estar Impactando a tus objetivos Pues impacten A todos ellos Inclusive los de tu mascota Luego de ello Iniciaremos con Cólera de la bestia Más trinque Más racial Si lo tienes disponible Otra vez Disparo con púas En el caso de que tú Veas que las tres cargas De frenesí Estén a punto de expirar Luego Lanzamos matar Multidisparo Disparo de cobra Disparo con púas Multidisparo Matar Disparo de cobra Disparo con púas Disparo de cobra Matar Y así sucesivamente Es como va a ser Tu rotación En AOE Básicamente Es en estar lanzando De vez en cuando Multidisparo Pero Recuerda que Multidisparo Tiene un efecto De 5 segundos Por lo cual No vayas a estar Espameando a cada rato Multidisparo Porque te vas a quedar Seco en puntos de enfoque Por lo cual Ten mucho cuidado En estar reservando Los puntos de enfoque Y sepas en que habilidades La vas a tener Que estar lanzando En cuanto al tema De la rotación En AOE Iniciaríamos Básicamente De la misma manera Que la rotación En single target Solo que aquí Estaríamos empleando El multidisparo Pero algo muy importante Con el multidisparo Es que ustedes No tienen que estar Espameándolo Constantemente Porque se van a quedar Sin puntos de enfoque Verán Ustedes cuando lanzan Automáticamente Multidisparo Activa una pasiva Conocida como Tajo de la bestia Luego de lanzar Multidisparo Los ataques Cuerpo a cuerpo De tu mascota También golpean A todos los otros Objetivos enemigos Y les causa Un 90% de daño Durante 4 segundos ¿Qué quiere decir esto? Una vez tú lanzas Multidisparo Tienes 4 segundos Para lanzar Ya sea Disparo de púas Matar O disparo de cobra Tienes todos Estos 4 segundos Para estar lanzando Esas habilidades Y no estés Spameando multidisparo Una vez que veas Que se acaba El efecto De Tajo de la bestia Ahí si puedes Volver a lanzar Multidisparo Es un consejo Que les doy Porque he visto Que mucha gente A cada momento Lanza multidisparo Multidisparo Y están haciendo La rotación mal De todas maneras Les voy a poner El ejemplo Para que ustedes Vean como es La rotación ideal Bien Como les había dicho La rotación Iniciaría Básicamente que La misma que La rotación En single target Aspecto de lo salvaje Prepoti Habilidad de pacto Dos veces Disparo con púas Disparo con púas Multidisparo Colera de la bestia Otra vez Disparo con púas Matar Disparo con cobra Se acabó el efecto Multidisparo Disparo con púas Matar Disparo de cobra Se acabó el efecto De tajo de la bestia Otra vez Disparo de cobra Matar Disparo con púas Se acabó el efecto Otra vez Disparo con cobra Matar Disparo con púas Y así Sucesivamente Es como ustedes Van a hacer La rotación En Aoe Miren Otra vez Se me acaba el efecto No pasa nada Multidisparo Recargo Matar Disparo de cobra Y así Otra vez Multidisparo Disparo con púas Matar Y otra vez Disparo de cobra Multidisparo Refresco de nuevo Para que no se me acaben Las tres cargas de frente Sí Matar De nuevo Refresco Disparo de cobra Matar Multidisparo Miren que me estoy quedando Sin punto de enfoque Así que tengan también cuidado Si están viendo Que están a punto De quedarse Sin punto de enfoque Al límite Traten de pausar Un poco su rotación Para que así No se queden Sin tantos puntos de enfoque Miren otra vez Colerar a la bestias Disparo con púas Matar Multidisparo Disparo de cobra Disparo con púas Matar Otra vez Multidisparo Disparo con púas Disparo de cobra Matar Multidisparo Disparo de púas Disparo de cobra Y matar Y así sucesivamente Miren Multidisparo Disparo con púas Matar Se me acaba el efecto Lo vuelvo a recargar Y algo muy importante Que les tengo que decir Si ustedes quieren optimizar El daño en AOE Para el cazador bestia Es con el tema Del disparo con púas Verán Cuando ustedes lanzan El disparo con púas A un objetivo Ese objetivo Va a recibir un sangrado Que es lo que la gente Suele hacer normalmente Lanzar las 3 cargas De frenesí A un único objetivo Evidentemente Con las 3 cargas Tu mascota va a ser Va a atacar Con una velocidad de ataque De un 90% Y eso está bien Pero lo más recomendable Es que esparzas O bueno Lances disparo de púas A los demás objetivos Que tengas ahí ¿Por qué? Para que así de esta forma El sangrado también Se lo aplique a este objetivo Y se lo aplique Al objetivo de acá Recuerda Que el simple hecho De que tu lances Las 3 cargas de frenesí A un solo objetivo No quiere decir Que se van a acumular 3 veces Es decir Se triplica el sangrado No Solo se aplica una vez Y dura 8 segundos Por lo cual Puedes lanzar El siguiente disparo de púas Acá Y al objetivo de acá Y así vas a mantener El DPS Eso como consejo Y la siguiente recomendación Que les vengo a dar Y esto la mayoría De ustedes Se van a estar preguntando Es de cómo puedo hacer Para mantener Las 3 cargas de frenesí De mi mascota Y esta parte Es muy importante Más que nada Con el conjunto de bonificación Como ustedes sabrán Al cazador bestia Tenemos 2 bonificaciones De ahí La más importante Es la primera La primera nos dice La probabilidad De golpe crítico De matar Aumente un 15% Por cada acumulación De frenesí De tu mascota Es decir Que tú vas a tener Hasta un 45% De probabilidad De golpe crítico De matar Siempre y cuando Tengas las 3 cargas De frenesí Por esa parte Es muy importante De que las tengas La mayor parte del tiempo Entonces Como principales consejos Que te vengo a dar El primero Si tú llegas a ver Que tienes 2 cargas De disparo con púas Gasta solamente 1 de ellas No te vayas A estar desesperando Gastando las 2 No Solamente 1 de ellas Ya verán por qué El siguiente consejo Si únicamente ves Que tienes Una carga de disparo Con púas Y al siguiente Disparo con púas Le quedan 5 segundos Te recomiendo Que gastes inmediatamente Ese disparo con púas Que tengas disponible En ese momento Para que así Luego de 5 segundos Volvas a tener El siguiente disparo Con púas Y no te veas Tan limitado Cuando veas Que a las 3 cargas De frenesí Le queden poco tiempo Para expirar El siguiente consejo Que te vengo a dar Si únicamente Tienes Una carga de disparo Con púas Y al siguiente Le quedan Más de 5 segundos Por ejemplo 8 o 9 segundos Te recomiendo Que ese disparo Con púas Que únicamente Tienes disponible Lo gastes Cuando queden 0.1 segundos Antes de Expirar Las 3 cargas De frenesí Porque así Tienes probabilidad Que en la siguiente ronda Te salga Algún disparo Con púas Adicional Y todo depende De tus golpes Críticos Y ya como Último consejo Que te recomiendo Es que cuando tú Ya hayas utilizado Cólera de la bestia Y a él Le queden 12 segundos Automáticamente Lances el disparo De púas Que tenga disponible ¿Por qué? Porque uno de los efectos Que tiene Cólera de la bestia Es que el tiempo De reutilización De la misma Se reduce 12 segundos Cada vez que usas Disparo con púas Por lo cual Si ves que solamente Le quedan 12 segundos Y tienes Una o dos cargas De disparo con púas Gasta esa O gasta las dos Porque así Vuelves a activar Cólera de la bestia Y vas a volver A tener dos cargas De disparo con púas Y tranquilamente Puedes seguir Manteniendo Las tres cargas De frenesí Entonces Para que ustedes Me puedan entender Vamos a empezar Con nuestra rotación básica Iniciaríamos Tal cual Aspecto de la salvaje Espíritus salvajes Lanzamos las dos cargas De disparo con púas Cólera de la bestia Otra vez Ya tengo las tres cargas De frenesí Y me espero 5 segundos Miren 5 La vuelvo a gastar Y seguimos Con nuestra rotación habitual Matar Disparo de cobras Aquí 7 6 5 Y la vuelvo a gastar Aquí si Me voy a quedar Un poco limitado Y me espero Hasta 0.1 segundos Miren Si es posible Y la gasto Para que así Las tres cargas de frenesí Las mantenga Otra vez matar Disparo de cobra Y de nuevo Miren Aquí No me queda de otra La tengo que lanzar Y otra vez Vuelvo a tener Cólera de la bestia Y empezamos Con nuestra rotación habitual Ahí me salió la carga La gasto Otra vez La gasto No pasa nada De nuevo Disparo con púa Matar Disparo de cobra Me espero 5 segundos Y la vuelvo a lanzar Disparo de cobra Matar Disparo de cobra Me espero 5 segundos Si es posible Y la lanzo Y miren Que yo nunca He perdido Las tres cargas de frenesí Y hablando acerca Del mejor equipamiento Trinques Encantamientos Y pociones Para el cazador bestia Primeramente Les estaré dejando Aquí una lista Del mejor equipo Que puedes obtener De acuerdo al contenido Que tú vayas a estar haciendo Por ejemplo Si únicamente Te dedicas a hacer contenido De la banda de sepulcro De los primeros El mejor equipo Que te estaría recomendando Es este Que estás viendo Aquí en este momento Todo esto Lo puedes obtener Realizando cada uno De los encuentros disponibles En dicha estancia Si por el contrario Te dedicas a hacer contenido De Mythica Plus Pues el mejor equipamiento Que puedes obtener Es este Que te estoy colocando aquí Cabe mencionar Que aquí también Se agregan Ítens Que puedes obtener En la mazmorra De Tazabesh Porque recuerden Tazabesh Se agrega En la tercera temporada Al contenido De Mythica Plus Y ya hablando Cerca de los mejores Trinques Para el cazador bestia Pues les estaré Dejando aquí Una lista De los que más Se suelen utilizar Yo haré un video Aparte De los trinques Que se pueden utilizar De acuerdo a la situación En la que te encuentras Porque unos Digamos Tienen más relevancia Que otros Así que ese video Lo estaré subiendo Más adelante Así que estén atentos Cuando lo vayan a subir Y en cuanto al tema De encantamientos Y pociones Para el cazador bestia Básicamente son los mismos Que hemos utilizado En el anterior parche Únicamente aquí Tenemos que estar Reemplazando La poción de sanación espiritual Por la poción De sanación cósmica Que es la nueva poción Que vamos a estar utilizando Durante todo el parche De al que te cura 20.000 de salud En vez de 10.000 Y finalmente Con el tema De las macros ¿Cuáles vendrían a ser Las macros más importantes Para el cazador bestia? Les estaré dejando Aquí también Unas cuantas Para que ustedes Únicamente las copien Y las puedan importar En el cazador Estas macros Estarán en la descripción Así que no se preocupen Y ya haré un video Al respecto Digamos acerca Hablando de las mejores macros Para el cazador bestia El cazador supervivencia Y el cazador puntería Así que también Estén atentos Cuando vayas a subir Porque las macros Son muy importantes Y te pueden ayudar En ciertas situaciones Y eso con el tema De los trinquedos Encantamientos Avalorias Mejor equipamiento Y macros principales Para el cazador bestia En este parche Y bien Eso es todo Lo que ustedes Tienen que saber Con respecto Al cazador bestia En el parche 9.2 Prácticamente No hubo mayores cambios A diferencia De lo que hubo Con el cazador supervivencia Y el cazador puntería Recuerden que Si ustedes quieren ver Esas guías Ya están subidas En el canal Cabe mencionar Que en los próximos días Estaré subiendo El video De las mejores macros Para el cazador puntería Cazador bestia Y el cazador supervivencia Así que Si ustedes quieren ver Ese video Activen la campana Para que así les lleguen Las diferentes notificaciones Y dicho esto pues Espero que les haya gustado Las tres guías Que he subido Recuerden que Si ustedes tienen Algún tipo de duda O inconveniente La pueden dejar En la caja de comentarios Que yo siempre estoy atento Ante sus comentarios O si no Se pueden unir al discord Porque es donde Mayoritariamente Yo ayudo a las personas Y dicho esto pues Espero que les haya gustado El video Y nos veremos En uno nuevo Hasta la próxima